Perdóname Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo ¿Por qué? Perdóname Si suplemento No me equivoques Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso encerrados en la luna secreto amor te confieso te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres No te aferres Música 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Música 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 Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y unir el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el odio, es puro rincón Es morder, arañar y besar Es el amor es deseo, es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar. Que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado fuera, no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte, me gustan tus manos cuando 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 me gustan tus manos. Me gusta amanecer pensando que me gustan tus manos cuando me gustan tus manos. Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Y dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por una ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenó, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. ¡Gracias! 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 Por más que intentes huir, y cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás ahí, donde estés, y con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Por más, me cansaré, me cansaré, de amanecer, pensando en ti, y esperando oír, estas palabras, amor mío decido con fe. ¿Dónde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás? Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás, donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía. Entre lágrimas y risa, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y buscarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía. Con quien estés, que es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte. Cuarenta y veinte, que yo soy otoño en tu vida, y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan. Y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia. Que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo tengo muchas vivencias, y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto, es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. 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 ¡Gracias! Fuiste, tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte Que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo, que estoy muriendo de prisa Entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte Que están mis noches vacías Que solo tengo alegría Cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte Que está mi casa vacía Que está acabando mi vida Que está llegando la noche Quisiera contarte Quisiera contarte Y la noche Quisiera contarte Quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir 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 Decir te quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son amor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Música Música Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Si quieres ser mi amante He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia A ser flor Lo que sierva Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Porque es pura fantasía Nuestro amor Porque es pura fantasía Nuestro amor Que son ilusiones Ilusiones que se forjan Que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es mi amor Que es mi amor Que es mi amor Que es mi amor Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconder Duerme Duerme Del lugar donde mi sentimiento Duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Eres Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Siempre Junto a ti Junto a ti Junto a ti Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece Y cada vez me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace en un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Cada malvado que florece, cada pájaro que canta, cuando amanece y anochece. Sé que yo te recuerdo, cuando las hojas bailan, cuando el aire no las besé, cuando la noche es blanca. Cuando a las siete se oscurece, cuando la lluvia cae, cuando desaparece. Cuando la luna sale, y cuando el sol se ve, yo te recuerdo. ¡Gracias! ¡Qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir. Me duele más tu adiós, que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. ¡Gracias! 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 Roberto Cantoral, El Triste. 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 Hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Muchísimas gracias, señoras y señores de todo el corazón, que Dios los bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó, siendo sinceros. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos, que lluvias sin paz, que cosas demás, que duro saber que no estás. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel, al ritmo crudo de este mundo de papel. ¡Gracias! Cuántas cosas vanas, cuánta prisa, que desierto y sed fue nuestra piel. ¡Gracias! Volaron lejos, ya cansadas de tanto esperar, las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino, recuerdos, tristeza y soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel, al ritmo crudo de este mundo de papel. ¡Gracias! 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 Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno, no es por exagerar, yo siempre he sido ajeno, te irá mejor sin mí. Espero que lo entiendas, me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí. ¡Gracias! Qué tentación, es como un orgasmo que quiera o no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él, Qué perfecta unión, qué sensación, qué morbo y qué pasión. Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático. Amor mío, qué poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti. Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado, me alucinas tanto, cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero, no tengo paz y mucho menos cuando te vas, soy un sentimiento empúbrido, Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático. Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti. Amor mío, diabólico y lunático. Amor mío, diabólico y lunático. Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida. Como un puñal que aunque hierra no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí Que hasta suicida soy por ti Amor mío que me has hecho Amor mío Aflócate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte todo Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Y a cubrirte con mi amor Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda ¿Cómo no teulpaste Y con mis besos Secaremos toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Música Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Creo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en silencio Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Yo aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba camino barrera Porque era indio sureño, mi padre de muchos, frontera a frontera Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando a pedida No imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba camino barrera El novia andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre la ingrata allá entre la bola Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Amada mía Te sigo amando tanto, amada mía Tus ojos negros se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Amada mía, yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía Te sigo amando tanto, amada mía Amada mía, después de tantas horas de camino Tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira Me sigo enamorando en cada amanecer Amada mía, de risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medias, luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre campo y yo semilla Amada mía, amada mía Amada mía, un día del otoño Se vestirán de blanco mis cabellos Se quedarán dormidos tus besos en mis besos Y buscaré tus manos para mecerlo Amada mía, después de tantos años a tu lado Yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano Amada mía, después de tantos mares navegados Tú sigues siendo orilla y yo gaviota Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te amé de más Te amé de más